saludos mi gente como estan Roberto Sarmiento les salude de Charlo la ciudad reina, gracias por estar aqui gracias por compartir, señores gracias por darle like, gracias por donde esta la campanita, darle un click señores para que reciban todas las notificaciones de todos los videos, de todo lo que hacemos mi gente gracias, gracias por estar aqui y bueno poco a poco estamos creciendo ojalá, ojalá este, esta se ve este fin de semana podemos llegar a los 2000 seguidores en el canal, faltan 150 asi que por favor apoyen apoyen, compartan y otra vez con la misma camisa me reclama que siempre uso la misma camisa bueno, por cierto acabo de publicar un video con esta mi esposa y yo veanlo, denle un like y comenten por favor, bueno la jornada numero 11 mi gente tenemos doble jornada doble jornada por cierto quiero decirles que no van a ver a todos aqui ya en la quiniela porque algunos ya no contestan los textos algunos se rajan, porque? porque van perdiendo porque saben que Roberto va a ganar la quiniela llevo 8 mi gente llevo 8 y voy de líder asi que voy ganando y pareciera que voy a ganar no tengo duda pero el proximo partido Necaxa Tijuana yo sigo apostando por Tijuana para mi Tijuana gana Mazatlán Ciudad Juárez para mi Mazatlán le va a ganar a Ciudad Juárez Atlas Puebla para mi gana Puebla a mi perdon para mi gana Atlas Atlas gana Pachuca América para mi gana Pachuca señores Pachuca va a romper la quiniela y le va a ganar al América Pachuca a mi San Luis Tigres para mi perdon si San Luis Tigres para mi el Atlético San Luis le va a ganar a Tigres y el piojito va a empezar a llorar como es su costumbre Querétaro Guadalajara quien cree que va a ganar quien va a ganar hija Querétaro Guadalajara Chivas Guadalajara de Guadalajara Querétaro dice que va a ganar Querétaro bueno para mi va a ganar Chivas mi gente por favor escojan a uno de nosotros quien va a ganar la quiniela yo llevo ocho así que no voy tan mal bueno gracias señores ahorita vienen los videos de Roy vienen los videos de Lalo comenten a ver si me pueden alcanzar llevo ocho mi gente yo creo que esta jornada la voy a romper por cierto se va a largar para la próxima jornada ok no vamos a dar ganador ahorita hasta la próxima jornada que es el próximo domingo porque recuerden que hay fecha FIFA y va a jugar la selección y no va a haber Liga MX así que mi gente aquí les di mis pronósticos ojalá le atine y bueno ya saben compartan el canal denle like si no denle para abajo y apoyen tenemos que llegar a dos mil seguidores dos mil seguidores poco a poquito con el apoyo de ustedes bueno los dejo vámonos saludos hola chivo hermanos como están estamos aquí otra vez para la quiniela esta semana no nos fue tan mal ya nos recuperamos tenemos seis puntos en total para esta jornada once Necaxa Tijuana yo creo que Necaxa va a ganar Mazatlán Juárez creo que el Tuca sigue con paso bueno va a ganar Juárez Atlas Puebla creo que Atlas sigue con un buen paso igual va a ganar Pachuca le gana a la América San Luis le va a ganar a Tigres y Chivas va a sacar un buen resultado de la cancha de la corregidora esa es mi quiniela que tal les ha ido a ustedes saludos a todos y pues nos vemos la siguiente jornada hola que tal chivo hermanos como están les saludo a su amigo Roy Navarro para ponernos aquí a la orden con los resultados o nuestro equipo favorito para la jornada número once en la jornada anterior que fue la jornada número diez pues no me fue muy bien desgraciadamente solamente atiné dos resultados entonces me fue muy mal espero reponerme en esta jornada ahora sí que aquí les dejo mis resultados y echen de chivo hermanos apóyenme para el partido de Necaxa contra Xolos es el día de mañana yo me voy a inclinar por un empate para el partido Mazatlán contra Juárez también es un partido Mazatlán voy a apostar por Juárez para el Atlas Puebla pues esperemos esperemos que que sea lo que lo que vamos a a decir nosotros pero esperemos si va a ser un empate del partido Pachuca América chivo hermanos va a ser un resultado positivo para el equipo de Pachuca Atlético San Luis contra Tigres el Tigres vaya que que como nos ha sorprendido porque no puede ganar no puede ganar entonces vamos a irnos por un Tigres Querétaro Chivas chivo hermanos ahora sí que vamos a apostar por Chivas Chivas ya cambió de técnico mejoró un poquito más entonces vamos por Chivas Cruz Azul contra León va a ser un partido muy parejo pero siento que va a ser un empate Pumas contra Santos que es el día jueves se cierra la jornada vamos a apostar por el equipo de Pumas Pumas gana de visita de local perdón entonces vamos a apoyarnos chivo hermanos saluditos desde Tapatitlán cuídense